Amor Ayer supiste que aún vivía Y muero por ver en tu sonrisa Felicidad y amor Ayer supiste que aún vivía Y muero por ver tus mágicas fragancias Y tú lo sanías Ayer supiste que aún vivía Pero estoy muriendo por tu amor Por falta de felicidad Ayer supiste que aún vivía Y estoy muriendo por tu amor Por falta de felicidad En ritmo ¡Sí! ¡ writer! Música Ayer supiste que aún vivía y estoy muriendo por tu amor, por falta de felicidad Ayer supiste que aún vivía y estoy muriendo por tu amor, por falta de felicidad Música Música